A fines de febrero, venció el plazo para que Pluna pagara a ANCAP un millón de dólares de 5 millones que se había comprometido a pagar por convenio, aunque la deuda total es superior. El vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, dijo al diario El Observador que en febrero Pluna adujó problemas de caja para poder hacer frente al pago. Ante esta situación, y luego de que Pluna enviara una propuesta para refinanciar el pago de un millón de dólares y la misma fuera rechazada por ANCAP, el ente petrolero decidió intimar a Pluna a que pague esa suma. Germán Riet explicó que la intimación es en doble sentido, que pague lo adeudado y que el pago por la compra de combustibles sea al contado o no supere los 30 días. Los representantes de la oposición en el directorio de ANCAP eran partidarios de tomar medidas más drásticas y de cortar directamente el suministro de combustible. Los números en rojo de Pluna preocupan al gobierno que estaría buscando un nuevo socio privado para la aerolínea.